Hola, mi nombre es Juan Carlos Maldonado y les doy la bienvenida a este podcast con información de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE llevada a cabo este jueves 18 de mayo. Saludo a Adriana Montiel. ¿Qué tal Juan Carlos? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Continúa INE con avances y previsiones para recibir el voto presencial de las y los mexicanos en el extranjero. Al aprobar la logística y el plan de riesgos para el programa piloto del voto presencial de las y los mexicanos en el extranjero para las elecciones del próximo 4 de junio en Coahuila y Estado de México, la consejera Claudia Zavala explicó que con este acuerdo el instituto prevé la logística que todas las áreas deben aplicar ante cualquier contingencia. Con ello se otorga certeza sobre la operación de los módulos receptores de votación y se fortalece la capacidad de enfrentar las posibles eventualidades que pudieran llegarse a presentar para que se hayan atendidas de forma pronta, expedita y organizada y transparente, salvaguardando en todo momento la continuidad de la votación presencial. Agregó que la construcción del modelo de voto presencial desde el exterior es producto del trabajo colectivo del INE y los partidos políticos con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Destacó que el próximo 4 de junio, además del ejercicio del voto presencial por primera vez, se realizarán actividades de vigilancia tanto de los partidos políticos como de la ciudadanía. No solo es el derecho de voto de la ciudadanía, también tendremos en su máximo esplendor el derecho de vigilancia de los partidos políticos, incluso con las y los observadores electorales. Tendremos insumos para en algún momento posterior al 4 de junio tener las experiencias adquiridas que nos permitirán diseñar con mayor claridad el modelo que instrumentaremos para la elección del próximo proceso electoral federal y todos los concurrentes en el año 2024. La consejera Dania Rabel señaló que este acuerdo está encaminado a garantizar que las y los conacionales puedan emitir su voto libre en condiciones similares a las que se viven en territorio nacional. Este acuerdo es una expresión más del compromiso restricto que tenemos en el Instituto Nacional Electoral con la ciudadanía residente del extranjero. La consejera Carla Humphrey explicó que se usarán urnas electrónicas desarrolladas por el INE para recibir el voto en esta prueba piloto y recordó que la ciudadanía mexicana originaria de Coahuila y Estado de México, que tramitó su credencial para votar en el exterior y que no se registró en otra modalidad de votación, podrá emitir su voto en los módulos receptores que se instalarán en tres sedes consulares en Estados Unidos y una en Canadá. En este momento están en camino mediante valija diplomática 11 de nuestras urnas electrónicas, las 7.0 del INE, que serán utilizadas precisamente con el sistema LCBEI. Y no me queda nada más que invitar también a las personas que se hayan credencializado en el extranjero para que en su caso puedan acudir a votar a las sedes consulares en Los Ángeles, en Dallas, en Chicago y en Montreal. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden conocer más información en centralelectoral.ine.mx Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.